Hola, muy buenas. En mi anterior vídeo sobre Marvelous aprendimos a crear dos PUF. En esta ocasión le pondremos materiales y aprenderemos los tipos de tejido y las propiedades físicas para simular tela. Soy Jan Marco y empezamos. Este modelo tiene una sola textura, que es de color blanco, que podemos cambiar el nombre, por ejemplo adril o tela tejana. En estos cuadrados donde pone textura le agrego una imagen y también vamos a ponerle una imagen de normal. A simple vista no lo vemos. Momentáneamente elimino la imagen de textura y ahora sí vemos la imagen de normal. Moviendo este ajuste a la izquierda, disminuimos su intensidad hasta invertirlo. Y por el otro extremo incrementamos su intensidad. Lo dejaré en 100 para que se note en pantalla. Y volveré a cargar la textura en color. Si quiero que el PUF tenga más texturas, en este lado puedo añadirle. En este caso haré una copia y le cambio de nombre. Hago clic sobre este recuadro blanco y lo teñiré para que se vea un poco más oscuro. Aquí lo vemos. Hago una nueva copia con un nombre nuevo y esta vez le quito la textura. Y aquí le pondré un gris claro. Ya tengo tres texturas. Por ejemplo, a esta tela le asigno esta textura más oscura. Y con la herramienta de edición de ribete le asigno, no, perdón aquí no es. Selecciono el ribete. Es aquí. Le asigno esta textura gris. A este modelo le hemos puesto tres texturas distintas con una misma imagen. Cerraré este proyecto y abriré el otro PUF. En este PUF selecciono su único material. Para empezar le pondré una normal. Tengo uno preparado por aquí. Este de piel. Se aprecia muy poco en el modelo. Si me acerco, aumentaré la intensidad a 50, por ejemplo. Ya se ve un poco más. Lo exagero a 200. Ahora sí se ve. Lo dejaré en 100 para poder verlo en pantalla. Cargaré la textura en color. Probaré con este. Me gusta esta textura en el modelo. En este lado simulamos la reflexión del material. Aquí controlamos el brillo. Vemos en el PUF. Y con este otro la reflexión. Voy a exagerar ambos para notarlo bien. ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, puedo decirle que no me muestre el color de la textura, sino que lo desature. Lo convierte en grises. Y puedo controlar, por ejemplo, la intensidad de las zonas más oscuras. Y con este otro las zonas más claras. Voy a bajar un poco para no perder las manchas. Y ahora el color lo controlo desde esta ventana. Escogeré un marrón más oscuro. Sigue conservando el mapa de normales y las manchas de la textura de color. Tener en cuenta que estoy exagerando los valores para verlo mejor en el video. En sus proyectos, todo esto tiene que ser mucho más sutil. ¿Qué más podemos hacer con este modelo? Vamos a analizar las propiedades físicas. Tenemos los predeterminados, que nos muestra una lista con parámetros establecidos del comportamiento de cierto tipo de tela. El primero es el que por defecto utiliza el programa. Luego vienen varias opciones de algodón. Tres opciones de drill o también conocido como tela vaquero, tejano o jean. Luego hay dos opciones de acetato. Tejido de punto, lo que se teje con ganchillo, acroché o de gancho, pero de hilo. Luego vienen dos opciones de cuero o piel. Una opción de lino. Cinco opciones de muselina. Tres de nylon. Una de poliéster. Luego varias de seda. Una opción de bordado. Y por último, que no se ve en pantalla, una opción de lana. Tener en cuenta que todas estas opciones son una base. Realmente tenemos que fijarnos en nuestras referencias para llegar a obtener lo que realmente queremos. Para este modelo escogeré este tipo de piel. Vemos como le afecta bastante. Mucho para lo que estoy buscando. Así que lo cambiaré por este otro. Que le afecta mucho menos. Para personalizar los parámetros del preset que hemos elegido, lo hacemos desde detalles. Aquí vemos una serie de parámetros para cambiar el comportamiento de la tela. Cuando vean weft en algún parámetro, quiere decir que está afectando a los hilos horizontales que componen el tejido. Lo que se conoce como trama de la tela. Warp afecta a los hilos verticales o también conocidos como urdimbre del tejido. Bayes afecta al sentido diagonal del tejido o también llamado bíes. Estos parámetros van de acuerdo a la ventana 2D de Marvelous. Stretch y Shirt se refieren a la elasticidad de la tela. La diferencia es que Shirt es la elasticidad en diagonal. Incrementando el Shirt al mismo valor que los stretch, nos referimos a telas como el algodón o drill. Y valores bajos, nos acercamos a la seda o el jersey. Bending se refiere a la rigidez de la tela. Valores altos, la tela es más rígida como el drill o la piel. Y valores bajos, es menos rígida, adecuado para simular la seda. Buckling Ratio, se refiere a la fuerza que se requiere para doblar la tela. Cuanto más se acerque a 100, más fácil se doblará el tejido, como la seda o el jersey. Y valores más cerca a 0, la tela se vuelve menos flexible. Ideal para simular drill o lana. Buckling Stiffness. Se refiere a la fuerza que se requiere para doblar la tela en las esquinas. Estos valores van relacionados con los bending. Por ejemplo, si tengo en el Buckling 80 y en el Bending 50, estoy usando el 80% de 50. Es decir, una fuerza para doblar la esquina en horizontal de 40. En otras palabras, valores más altos, en Stiffness, es más difícil doblar las esquinas. Por otro lado, valores más bajos es más fácil. Internal Jumping, se refiere a la resistencia de rebote de la tela. Esto lo notamos cuando movemos el modelo. Valores bajos, el rebote se hace más rápido. Valores altos, hace que el rebote sea más lento. Valores altos, hace que el rebote sea más lento. Friction, se refiere a la fricción que ejerce una tela contra otra. Cambiaré algunos parámetros, a cualquier valor. Suponiendo que quiera este aquí, otro por acá, y me gusta cómo va quedando. Y quiero usarlo para otro proyecto. Tengo la opción de guardarlo. Escribo un nombre y lo guardo. Por ejemplo, cree uno que se llama Cuero. Cuando haga otro proyecto, ya lo tendré en esta lista, como aparece aquí. Otra cosa, el Thickness. Se refiere al grosor de la tela en milímetros. Con este modelo no se verá porque tengo hechas todas las costuras y no vemos el grosor. Puedo cambiar el grosor para todo este material. Pero si quiero cambiar el grosor solo de una tela dentro del mismo material, selecciono la tela y lo cambio aquí. Entonces, esta tela tendrá este valor. Y todo el resto tendrá el valor que pone en este parámetro del propio material. Quiero probar cómo queda el puff en verde. Bueno, no queda mal. Seguimos. Haré unas modificaciones para explicarles otra cosa. Primero, le quito la desaturación. Luego, esto vuelvo a su color inicial. Blanco. Y elijo una nueva imagen. Vemos cómo se repite mucho la textura y lo corregiré eligiendo esta herramienta. Clic sobre el cuadrado y aparece esto en la esquina de la ventana 2D. Deslizando esto horizontalmente, aumento o disminuyo el tamaño proporcionalmente. Deslizando este, lo cambio verticalmente. Y con este otro, lo cambio horizontal. Clicando sobre el material, cambio su posición. A mi parecer, puedo hacerlo aún más grande. Otra opción es desde la ventana 3D con editar textura, hago los cambios directamente sobre el objeto. Y también lo puedo rotar. O también en la ventana 2D, roto la textura en todas las prendas. Al escalar la textura, también me escala la normal. Si quiero separar una textura de la otra, me voy a transformar. Y vemos la opción manual de cambiar el tamaño de la textura. Y más abajo, la de la normal. Activo esto para que la transformación sea proporcional. Y lo reduzco a 100. Ahora sí tengo la normal en su tamaño original. Este modelo ya está listo para el siguiente tutorial. En donde los prepararemos para exportarlos correctamente con sus texturas y mapas de coordenadas. Esto es todo por ahora. Espero que este video te haya servido. Si quieres recibir más videos de ayuda como este, no olvides suscribirte a mi canal, que pronto estaré subiendo más contenido. En la descripción te dejo enlaces a mi Paypal y Patreon, por si quieres contribuir al crecimiento de este canal. Conmigo será hasta la próxima y los espero en el siguiente tutorial.